En el siglo XVII, cuando Felipe IV subió al trono español en 1621, los holandeses reanudaron su lucha contra el hispano, alentados por la unión con otros países protestantes al igual que ellos, como medio de atacar a España donde más le doliera al coloso ibérico. Holanda formó una compañía de navegación llamada Compañía de las Indias Occidentales, para acusar y hostigar el comercio marítimo entre las Españas de las Américas. Es así como llegamos al 25 de septiembre de 1625, un día histórico donde sobresalió la valentía de españoles puertorriqueños y peninsulares. Ese día se defendió la integridad de la madre patria en suelo de Puerto Rico. Al amanecer apareció una flota holandesa frente al puerto de San Juan. El ave de rapiña holandesa quería hundir sus garras en el aparentemente desvalido Cordero Blanco. 17 naves con 2.500 hombres de desembarco, bajo el nombre de Balduino Enrico, se aprestaron al asalto de la plaza. 26 días atrás había llegado a la isla el nuevo gobernador, Don Juan de Haro, quien se aprestó a la defensa, enviando tropas y armas hacia la parte del Boquerón, pensando que el holandés seguiría la misma táctica del navegante corsario inglés George Clifford, de Cumberland, que atacó la isla en junio de 1598. Pero Enrico decidió penetrar en el puerto, y ante el fuego esporádico y erróneo de los sorprendidos artilleros, la escuadra holandesa entró en la bahía, anclando cerca de la puntilla. De Haro ordenó las retiradas de las tropas al morro, y a los paisanos que huyesen al campo, mientras trazaba sus planes defensivos. Por todo contaba la guarnición con 330 hombres. Entre los días 26 y 27, Enrico ocupó la ciudad, izando la bandera naranja, blanca y azul del príncipe de Orange. Los holandeses cavaron trincheras frente al morro, y comenzó el asedio. La primera intimidación de rendición fue rechazada por De Haro. El holandés decidió entonces asediar la fortaleza, esperando que el hambre hiciese rendir a los defensores. El día 4 de octubre, los situados decidieron tomar la ofensiva. Un grupo de soldados salió furtivamente de la fortaleza, y atacó a los atrincherados holandeses. Al día siguiente, repitieron la maniobra bajo el comando, de uno de los héroes de la contienda, el capitán criollo Juan de Amesqueta, aún con más éxito que el día anterior. El día 16, reconquistaron el cañuelo bajo la dirección de otro héroe, el capitán español Andrés Botello y Cabrera. Varios días después, los holandeses amenazaron con quemar la ciudad, si el morro no capitulaba. De nuevo recibieron una respuesta negativa, de Don Juan de Haro. La artillería holandesa continuó su ataque, contra las murallas del castillo, pero esta vez, las balas enemigas, no abrían brecha, como lo hicieron en el ataque de Cumberland. El 22 de octubre, las santorchas holandesas, pusieron fuego a la ciudad de San Juan, quemando las fortalezas, y unas 100 casas. Las pérdidas mayores, fueron las facilidades, de la Universidad de Estudios Generales, de Santo Tomás de Aquino, de San Juan, Puerto Rico, la primera universidad de facto, fundada en toda América. Ahora se le adjudica, a la de Santo Domingo, donde se mudó. Así como la destrucción, de la valiosa biblioteca, del obisgo de Balbuena, y los archivos civiles. Pero el incendio, no detuvo un plan, concertado por los españoles, de Puerto Rico. El capitán Amesqueta, salió del morro, con 150 hombres, mientras que desde Santurce, atacaban refuerzos, de paisanos al mando, del capitán Botello. Cogidos entre dos fuegos, los holandeses, iluminados por el incendio, que había provocado, se retiraron precipitados, y confusamente, a sus naves. El holandés comprendió, que estaba todo perdido. Salió de la bahía, el 2 de noviembre, sin haber podido, siquiera apoderarse, de un buen botín de guerra. Otra vez, quedó históricamente comprobada, la valentía, y la decisión, de defender, el suelo patrio, de los criollos, y peninsulares españoles. Pronto, mucho más.